Entre Jerez, en familia. Entre Jerez, que bueno estar con ustedes aquí en esta parte maravillosa de la cordillera septentrional en nuestra provincia de Espaillat, como pudieron ver ya las antenas, ahí están ubicados los transmisores de emisoras de radio y televisión de nuestro país, lógicamente que allí hay empleados, con ellos nosotros vamos a conversar para que nos digan su experiencia vivida en este trabajo que no deja de ser emocionante, porque aparte de que ellos disfrutan del frescor que hace aquí en la montaña, también se ganan su dinerito y viven la experiencia de esto, de la televisión y la radio en nuestro país. Vamos a conversar con ellos inmediatamente, para ustedes en Entre Jerez. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a uno de los amigos que trabaja en uno de los canales de televisión, de los cuales están aquí en el mogote. ¿Cuál es el nombre tuyo, por favor? Lorenzo. Lorenzo. Mira, para el programa Entre Jerez de Mocavisión, canal 6, ¿cuántos años tú tienes trabajando aquí? 24. 24. 24 años. ¿Para qué canal tú trabajas? Sí. Ese es el canal de Juan Ramón Gómez Tía. Pero acércate más a la cámara, ven, para que se pueda oír bien tu voz. ¿Y cómo te tratan en ese medio de comunicación? ¿Te tratan bien? ¿Te sientes cómodo? Sí. ¿Te pagan un sueldo adecuado? Gracias a Dios. Y es el canal de Juan Ramón Gómez Tía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos alegra mucho tenerte aquí para el programa Entre Jerez y saber que tú eres uno de los hombres que con su responsabilidad contribuyen a que la gente pueda ver televisión a través del canal 5. Gracias. No, gracias a ti. Estamos a la hora. Gracias. Gracias. Entre Jerez en familia.